E.H. Bildu ya ha puesto sobre la mesa una propuesta factible dentro del marco legal actual para mantener el carácter público de Cuchabán, que las acciones de las tres cajas queden en manos de las instituciones públicas. En este sentido, E.H. Bildu propone blindar el carácter público de Cuchabán. Es necesaria una Cuchabán controlada por las instituciones para poder paralizar los desahucios. Además, proponemos la creación de un fondo de inversión de 1.000 millones de euros entre el gobierno vasco, las tres diputaciones y Cuchabán. Un fondo destinado a impulsar las actividades de las pequeñas y medianas empresas, impulsar la economía social y la creación de cooperativas. En definitiva, para ponerse al servicio de desarrollo económico de nuestro país. No a la privatización, sí a Cuchabán público y que cumpla el objetivo social para el que se fundó. No a la privatización, sí a Cuchabán público y que cumpla el objetivo social para el que se fundó. No a la privatización, sí a Cuchabán público y que cumpla el objetivo social para el que se fundó. No a la privatización, sí a Cuchabán público y que cumpla el objetivo social.